Este fin de semana la recorrida por la planta alta de Hiper Wally se centra en el bazar que exhibe en sus góndolas piezas de porcelana, acero inoxidable y cristalería que se distinguirán en el momento de presentar una buena mesa. Las imágenes muestran un juego de 30 piezas para seis personas en un delicado composé de verdes y blancos que se traducen en platos y tazas. Del mismo estilo es el juego de 12 piezas de losa para cuatro personas que se presentan sobre individuales y se complementan con objetos decorativos. La porcelana blanca es siempre un buen aliado por la nobleza del material y por la posibilidad de combinar con piezas de blanquería y vajilla que le aporten un touch de color. Para la hora del desayuno o el té se ofrecen estas opciones. Para las amantes de líneas románticas hay alternativas como esta, de jarros mug, bandejas con estampados florales, originales cajas para té con variedad de tapas y coquetas teteras, todo en rosa, muy delicado. En la vista final nuevamente porcelana blanca de líneas más distinguidas y estilizadas combinada con negro, un dúo muy sobrio con objetos pensados hasta el último detalle. Las imágenes son una muestra de todo lo que recibieron en la planta alta y que bien vale la pena aprovechar. Hasta la próxima semana.